Así es como puedes cambiar de región en Steam. Comienza tocando en tu nombre y después en perfil y una vez que hayas tocado en tu perfil. Solo tienes que esperar a que se cargue después de eso, solo tiene que configurar su perfil de vapor si no ha creado. Permítanme hacerlo muy rápidamente una vez que haya terminado, solo tiene que desplazarse todo el camino a esta ubicación y como se puede ver, esta es nuestra ubicación que está seleccionado para no mostrar. Así que usted puede seleccionar Estados Unidos y también puede seleccionar el estado y la ciudad y una vez que haya terminado con todo lo que toque en guardar en la parte inferior derecha y ya está bueno para ir así que ese fue el proceso de cómo se puede cambiar la ubicación en Steam usted.